O sea que para ser paracaidista en España debe usted pertenecer al ejército de tierra, ¿sí o sí? A ver, la brigada paracaidista como tal es una unidad de tierra, pero luego el ejército del aire tenemos tres unidades paracaidistas. Escuadrón de zapadores paracaidistas, escuadrón de ayuda al despliegue aéreo y la escuadrilla de honores. Ellos antes no eran paracaidistas, pero ya les metieron el curso de paracaidista y ahora pueden ser paracaidistas, pueden llevar el roquisqui de paracaidista. ¿Esos son como la infantería de la Fuerza Aérea, básicamente? Sí, esas son las unidades más operativas, efectivamente. Sí, porque aquí en Colombia la Fuerza Aérea tiene un componente que se llama seguridad y defensas y son los únicos que pueden hacer el curso de paracaidismo. Eso, exacto. Aquí también la especialidad de seguridad y defensa son los que pueden hacer el curso de paracaidismo. Entonces es parecido acá. Sí, sí, sí. Yo soy paracaidista. Uf, qué chimba. Y mi historia es un poco graciosa porque yo resulté haciendo curso, mejor dicho, me enviaron y no sabía ni por dónde iba con decirle. Cuando fue que ya me vi en la escuela de paracaidismo, un curso muy bonito, es un curso muy bonito. Yo creo que es uno de los mejores cursos que uno puede hacer como militar, mi hermano, para que sea la experiencia, es la experiencia de usted montarse un avión, de saltar, de tener esa experiencia, ese vacío, bueno, en fin, es un poquito asustador. Uno salta en salto nocturno, ¿sabe cuál es el salto nocturno? Sí, 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 sí. No, pero con los ojos cerrados del miedo, ¿sabe? Uno salta con los ojos cerrados y cuando ya todo está en calma es que... Y cuente hasta 10, ¿no? Ah, pero sí, no, es una experiencia muy bacana, mi hermano. Pues yo todavía no lo descarto, Is, porque yo todavía podría optar a la especialidad de seguridad y defensa, pero como suboficial, yo tengo planteado hacer el curso de suboficial y podría hacerlo con la especialidad de seguridad y defensa. Y a partir de ahí, pues, o sea, no está del todo descartado, no está del todo descartado y a lo mejor no me muero sin cumplir mis sueños. No, ojalá, mi hermano. Ahorita en esos momentos, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que hace usted en el Ejército del Aire Español? Vale, la especialidad mía es de mantenimiento de telecomunicaciones y electrónica. Entonces, nosotros tenemos dos posibilidades dentro de esta especialidad y es que podemos ir a telecomunicaciones, manejar lo que es radio, teléfonos, antenas, televisión y luego podemos estar en la parte de aviónica, de los aviones. Entonces, dependiendo de las necesidades de la unidad, pues te meten en un sitio o en otro. Porque ahora te cuento una experiencia que me pasó a mí con eso porque fue algo frustrante en ese momento. Pero ahorita usted está en comunicaciones. Ahora estoy en comunicaciones, sí. Entonces, ahora mismo nosotros llevamos todo lo que es la telefonía, telefonía, televisión y radio y megafonía de la unidad. De la unidad donde está escritorita. Cuando usted me estaba hablando que inició su vida militar, usted me dijo que usted se presentó a una parte, ¿sí? Y de ahí le dijeron, ¿hay estas vacantes? ¿Hay estas unidades para pertenecer? ¿O cómo es la cuestión ahí? Porque aquí en Colombia, te voy a poner en contexto en Colombia. En Colombia, ¿qué hace uno? Uno, si usted quiere ser, por decirlo, suboficial, usted se presenta, hace su curso, dura dos años en la escuela y ¡pam! Lo reparten por donde sea. Ahí usted no escoge. Ah, no. ¿Cómo es en España ese tema? Exacto. Eso era, antiguamente sí les tocaba así. Era, vaya, haga el curso y ahorita lo mando para la otra punta de España. Así era antes de aquí. Pero cuando yo me presenté, vos ya bajas al centro de reclutamiento y a vos te dan 10 códigos para vos escoger. La unidad a la que vas a ir y a la especialidad. Entonces, dependiendo de la puntuación que vos saques en el examen psicotécnico y en las pruebas físicas, entonces ya te hacen una baremación y dependiendo del puesto en el que vos quedes y las especialidades que vos hayas escogido por orden de prioridad, porque vos las tenés que poner por orden de prioridad, entonces así mismo vas escogiendo. Ah, hombre, muy bueno. Pero tenés hasta 10 posibilidades para entrar. Ah, bueno, hermano. O sea, ahí, como dice acá en Colombia. Más ordenado. Sí, claro, mucho más ordenado. Y usted sabe, usted desde que entra ya sabe o se concientiza qué es lo que va a hacer. Exacto. Bueno, muy bien. Pero mira que la gente a veces no cae en cuenta en eso y la gente va rellenando al azar y cuando llegan a los destinos dicen, no, es que esto no es lo que yo estaba esperando. Sí, hermano, y usted no se informa antes de entrar para que usted sepa, porque uno en el ejército uno tiene que, yo creo que uno tiene que ir, no como fui yo, a los ojos cerrados, ¿me entiendes? Pero más o menos yo sabía que yo quería algo de electrónica, estoy haciendo algo que me gusta, ¿me entiendes? Pero la gente va a electrónica y como que, uy, ¿esto qué? Sí, aquí en Colombia el sentido es que cuando usted está en la escuela, de acuerdo a sus calificaciones durante el primer año y medio, puede escoger el servicio o arma que llaman nosotros acá. Entonces, ingenieros, artilleros, caballeros, infantes. Y lógicamente hay gente que no le presta mucha atención al tema de las notas, de las calificaciones y cuando ya llega el tiempo de escoger su especialidad, se da de cuenta que por puntaje no le alcanza y tiene que ser infante. Aquí en Colombia la gran mayoría de puestos de las escuelas salen infantes y muchos de ellos es porque no les prestan atención. Hay unos que sí les gusta esa vaina y estudian, eso es otro caso aparte. Pero la gran mayoría de cupos son de infantería y cada vez siempre son los rezagados de los cursos. Duro, duro eso porque yo no sé, la gente debería de prepararse más cuando va a hacer una oposición, ¿sí o no? La gente debería de mirar su futuro, es que es su futuro. Yo creo que la gente no piensa en eso. Y más, como usted me explica, en el Ejército Español es muy bacano porque usted tiene la posibilidad de escoger qué es lo que va a hacer en su vida militar y no como en Colombia que toca esperar el guamazo a ver qué es lo que le toca a uno. A ver qué le toca. Mi hermano, aquí pasa algo con los suboficiales también, que cuando, es más o menos por ese estilo. Cuando vos sos suboficial, dependiendo de la nota que vos hayas sacado a lo largo del curso de suboficial, entonces ahí sí vas a escoger, pero escoges destino, porque la especialidad ya la llevas desde el principio. Pero el destino sí va por nota de curso. El destino es la ciudad donde va a trabajar. La ciudad, exacto. Hombre, verás, iba así en Colombia. Mi primera unidad fue el Putumayo. Ah, qué rico. Y yo, cuando me leyeron el traslado en la escuela, Badeonce, que era un batallón especial energético y al que ya no existe, lo acabaron cuando Puerto Asís, Putumayo y yo, oiga, eso en el mapa es por allá abajo en Colombia. ¡Hijo de puta! Pero bueno, mi hermano, otra preguntita. Oiga, para hacer la carrera militar en España, ¿necesitan pagar? Te voy a poner en contexto, en Colombia hay que pagar. Hay que pagar exámenes médicos, hay que pagar un equipo, hay que pagar en la escuela, o sea, todo hay que pagar. Allá en España, ¿qué tal es? Y a mí, oiga, a mí me sorprende mucho eso, porque el otro día un muchacho en TikTok me dijo cuánto había que pagar. Ahora, viejito, ¿ahí solamente los ricos pueden ser suboficiales? Desafortunadamente, ahorita, en esta época, sí. Yo cuando hice curso, realmente era, bueno, me tocó pagar millón doscientos, pero estamos hablando del 2005, que era millón doscientos, era millón doscientos, era plata, era plata, claro, hermano. Pero es que ahora me dijeron que oficiales 80 millones. ¿Se puede ir un promedio de 80 a 100 millones? Y en la de suboficiales, solo para ingresar, son como 15 millones de pesos. Por ahí, entre 15 y 10 millones de pesos, solo para ingresar, porque tienen que comprar equipos y toda esa vaina. Y a mí mucha gente, también en YouTube, me quedan sorprendidos cuando les digo, o sea, aquí en Colombia hay que pagar para ser militar. O sea, para usted, usted arriesga su vida al Estado y toca pagarles a ellos para que lo formen. Cosa que veo que es diferente en España. Allá, ¿qué tal, no? Por supuestísimo, no, nada, aquí es gratis. Aquí es gratis, es más, aquí para ser oficial o suboficial, puedes entrar incluso hasta sin estudios, sin tener estudios universitarios ni nada. Aquí tenés las dos opciones. Vos podés entrar con una carrera y haces dos años de oficial, o podés entrar sin estudios y haces cinco años de oficial, de academia. Y en la escala de suboficiales, vos podés entrar con tu bachillerato, haces tres años, o podés entrar con un grado superior y haces un año. A ver, bueno. Y es totalmente gratis, o sea, vos no tenés que pagar nada, incluso te pagan dentro de la academia. O sea, tenés un salario dentro de la academia. O sea, del tiempo que usted dura le están pagando mientras usted estudia. Sí, señor. Y todo se lo dan. Todo se lo dan. Todo. El techo, la comida, el uniforme, sanidad, transporte. Oye, excelente, mi hermano. A veces uno queda sorprendido cómo funcionan otros ejércitos. Sí. Sí, 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 porque a mí me parece triste que, y más en Colombia, que la guerra es constante, ¿no? La guerra no para. No para. Entonces, en vez de motivar a los soldados a que, a que vayan a defender su país y que tengan una recompensa por, por, por esa defensa, antes al contrario. Es como que, no, vaya mate y págueme. Sí, es una barrera bastante grande porque no todos tienen los recursos económicos para iniciar una carrera militar en Colombia. Es triste, pero es así, mi hermano. Incluso para los soldados profesionales, ahorita les están pidiendo también un dinero. Pero, yo fui instructor de la escuela de soldados profesionales cuando estuve activo. En esa época no les pedía nada. Ahorita, tengo entendido que sí les están pidiendo, creo que es un millón de pesos, si no estoy mal, para ingresar a la escuela. Entonces, yo me pongo a pensar, digo yo. O sea, pelados que les nace la vida militar, como dice usted, ir a defender a su patria. Entonces, tienen que sacar del bolsillo para pagarles, ¿sí me entiendo? Pero, bueno, es el país que nos tocó, mi hermano. Sí, sí, hombre. A ver si cambia, porque la verdad es que tendría que cambiar muchas cosas, hermano. Porque es muy duro defender algo así. Mucho. Defender a, y encima defender a gente que sabes que no va a hacer nada por vos. Sí, es triste, pero es así, es verdad, parcero, es verdad. Sí. Sí. Sí.